Clínica Ángeles Navarro 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 en la piel seca, picor, irritación y sobre todo en las zonas más expuestas, como es la cara, en las manos, sobre todo en las aletas de la nariz, los pómulos, son zonas muy predispuestas y con ellas sí que hay que tener mucha más precaución. Aconsejamos siempre unas medidas adecuadas y por supuesto siempre con ayuda de un profesional que te pueda orientar para ver las necesidades más reales que tenga tu piel en ese momento. La primera premisa siempre va a ser elegir cosméticos con unos principios activos que nos ayuden con una acción higroscópica. Eso quiere decir que nos ayuden a retener la humedad en la piel y que no se evapore tan fácilmente. Y por otro lado una medida muy fácil y de una manera muy útil es a diario hidratarse la piel, protegérsela con emulsiones y no descuidar la protección solar, que aunque sea invierno la tenemos que seguir llevando de una manera muy cuidadosa. De qué manera también podemos ayudar con la alimentación, con la nutrición, lo que es el frío y combatir estos meses que son más acusados con las bajas temperaturas. Por un lado no tenemos que dejar de lado lo que son los antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que es el gran aliado para el tema de las defensas. El sistema inmune baja muy concretamente y con ello conlleva una serie de consecuencias como son los resfriados. Entonces las frutas y las verduras se tienen que conseguir utilizar a diario y de una manera normalizada por lo menos dos veces al día. ¿Qué pasa? Que con las bajadas de temperatura también te apetece menos ese tipo de alimentos, porque son más fríos y se relacionan mucho más con el verano. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor, pero sí que lo tenemos que hacer de una manera diaria. Por otro lado tenemos y es el rey de estos días, son los caldos, las cremas, los consomés, da igual que sean, como base siempre va a ser recomendado lo que son las verduras. Luego pueden ser con huesos, pueden ser con pollo, los típicos caldos de pollo de toda la vida, desgrasados eso siempre y también con pescado también, caldos despescados. Va a depender un poquito de si quieres que sean los caldos más gelatinosos o menos, que eso siempre va a tener más propiedades. Y las cremas, si eres más fan de las cremas que de lo que son los caldos. En fin, variantes hay un montón. Entonces siempre, siempre se va a recomendar en la base que hay bien hortalizas y ahí vamos a recurrir muchísimo al jengibre que está muy de moda actualmente, porque tiene unas características ideales para el tema del frío y para el tema de la digestión, con lo cual en estas fechas es ideal. Y además otra especie que se recomienda muchísimo es la cúrcuma, por su gran efecto que tiene antiinflamatorio, con lo cual es una combinación perfecta para estos meses y todo ello acompañándolo además de las famosas legumbres que todo el año están recomendadas, en verano más en frío, por el tema de ensaladas y demás, pero ahora en invierno como guisos y en caldos y en cremas se pueden poner de guarnición como plato único, o sea que tenemos ahí un abanico de posibilidades en el cual nos va a, por un lado, a llenar, por otro lado a nutrir, nos vamos a cubrir de vitaminas, de minerales, de fibra, por qué no de proteína vegetal, súper importante, y vamos a intentar compensar todos estos días ese frío que se va eliminando por la piel y por el resto de sustancias. ¡Gracias!